¡Suscríbete al canal! Creo que ya nos falta este último enemigo, déjame ver, espérate, o sea, este último enemigo antes de llegar hacia donde vamos, que es al jefe final, pues este enemigo es un poquito difícil de encontrarlo, o sea, tuve que leer un poco para saber cómo sacarlo, porque no es un enemigo que lo buscas en una zona, este básicamente tienes que sacarlo, básicamente, tienes que explorar varias zonas, pues que no se hable más, vamos al ataque, socio. Ah, primeramente, déjame ver, tenemos que viajar, no sé dónde, pero tenemos que viajar, valle de la cosecha, no, loma de pecadores, no, alboleda de cazador, tampoco, campanario, luna, déjame buscar más al paso, porque, espera, altar encantado, bosque de los gigantes, no, no, yo, o sea, yo la zona cuando la vea, la voy a reconocer, eso sí, pero ahora mismo no me, no me suena, eh, valle de la cosecha, creo que es el valle de la cosecha, pico terrenal, no, no es el pico terrenal, o esta zona, creo que es esta, déjame ver, ruina sombría, creo que es aquí, no sé si ustedes recuerdan, no, estaba la rana gigante, una rana con unos ojos grandísimos, creo que sí, aquí mismo es, perfecto, bien, pues, déjame ver, a ver, vámonos con ese, shit, espera, no, no podemos ir, no, no podemos ir, porque tengo que reparar la puta arma, socio, lo siento, de vuelta a la base, de vuelta a la base, no pasa nada, ahora aprovechamos el tiempo, pues, volvemos aquí, vamos a decirle a este que nos repare la espada, vamos, I knew, ajá, repárame esta espada, ahí, barato, I'll be around, if you make it, que me puedes reforzar, no, pregunto, si, si, oh, socio, no quieres negocio, o qué, cómo va la cosa, reforzar, ni que te estuviera haciendo las cosas de gratis, oh, espérate, puedo reforzar más este espadón, refuérzalo, hueso de dragón petrificado, 5 de 5, socios, refuérzalo a tope, pum, bien, ya no se puede reforzar más, trozo de titanita, el escudo se puede reforzar mucho más, así que refuérzalo, ahí, y refuérzalo de nuevo, pum, bien, Bien, qué más puedo reforzar más nada, bien, I'll be around if you make it back, ok, socio, ahora quieren negocio, eh, bien, 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 me encanta cuando Fluffy corre así, eh, pues, ahora vamos a viajar de donde era, porque ahora me he perdido todo, Um, espérate, aquí, pum, pues aquí vamos manada, yes, woo, motherfuckers, esta vez vamos, vamos a ver, porque es que hay tres zonas que hay que explorar, según tengo entendido, vamos, 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 Um, déjame ver, esta zona, um, hay una de estas zonas que tiene una estatua que no me dejó cruzar, espérate, eh, ok, por aquí, um, pues básicamente no me voy a quedar a pelear con estos enemigos para nada, Uh, casi me pega, mira el otro, ajá, y es por aquí donde yo tenía miedo esta zona, caerme, mira, espero que los enemigos no se caigan encima mío ahora, eh, es posible que se caigan, oh, aquí está, con este viejo tenemos que hablar, eh, socio, habla conmigo, Palabra, ah la verdad, Espérate Espérate, socio Ok Pues entonces tengo que ir a la otra zona Donde él está Masa de alma dirigida Ok Entonces tengo que ir a la otra zona Donde él está ¿Qué dice esto? Debilidad, pierna derecha Debilidad, pierna izquierda ¿Qué cojones? Pues... Tengo que hablar con él en otra zona Oja, eso es lo único que me dice Tengo que hablar con él en otra zona ¿Qué zona es esta tan rara? Mira este Fuera de aquí, bitch Ayúdame Ahora te ayudo Espérate, que tú no te vas a salvar Ahí Ahora te ayudé Bien, pues me voy por... Espérate ¿Alguien me está siguiendo Cómo va la cosa? Oh, mira Oh, 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 oh Mira que bella Oh, shit Cuidado Ajá Suerte que ya soy Fuertísimo, eh ¿Sabes qué? Voy a usar esto para... Por si las moscas Espérate ¿Quién anda por ahí? Bien, nadie Titanita centellante ¿Cuántas cogí? No, no me fijé Piedra básica Uh, piedra básica Esa piedra básica Buenísima ¿Y por aquí? Hello Ok, por aquí no hay nada Bien Pues déjame abrir esta puerta Por aquí Está cerrado A... Abrir No, está cerrado Ok Y si las rompo No funciona No Ahm Ok, pues esta Oh, shit Espérate Hay algún problema con... O sea Cuando piso eso Entonces Espérate Salgo por aquí Uh, uh, uh Ahí Rompe eso Antes de que me Rompa a mí Bien Entonces Cuidadito Uh, ¿qué hay por aquí? Espérate Ya esto es curioso Nada La muerte es lo que hay por ahí Ok Pues Este no se destruye Examinar Pero ¿Para qué lo quiero examinar? Si ese no No da nada Hay otra estatua Que me gustaría Ver Déjame ver Qué tan lejos está ¿Sabes qué? Ahí Voy a usar Ahm ¿Sabes qué? Estos quieren pelea Oh, shit Pero es que son demasiado Socio Son Demasiado A ver Me voy por aquí ¿Y si me le tiro Uno encima? Uno de estos Ahm Ok, socio Ven Ya que tú eres tan inteligente Para subir Ahí Ahí Oh, shit Espérate 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 Déjame curarme Ajá No 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 hagas No No hagas eso Pendejín No hagas eso Shit Estos son Son difíciles De pelear contra ellos Y más Cuando se acercan demasiado Uso otro frasco Voy a usar Me da igual Porque La cosa es Que me dejen tranquilo Dame ver No ¿Qué estoy haciendo? En serio Esto fue lo que intenté Hacer Sufre maldición Cuidado Ok Vamos a usar Ahí Uso una rama de antaño Que tengo como tres Oh, shit ¿Este es enemigo? Sí Ajá Este es un enemigo Eh Ven, socio Ok Ajá Ahm Otro ataque Otro ataque De esos élites Ajá Ahí Ajá Ahí No, no, no Espera Espera Eh Otro ataque Venga Ahí Adiós Bitch Bien Pues ahora Vámonos A ver ¿Qué hay por aquí? Si valió la pena Ajá Sufro maldición No Bien No sufrí maldición ¿Qué coño es esto? Ajá Rama de antaño fragante Bien Túnica de mago del león Muñequera de mago del león Ok Esto seguro que no No vale para nada O sea, para mí Eh No sé Del mago del león Espérate Ahm ¿Dónde está? Esto Esto, ¿no? Bueno Me lo dejo equipado Se ve bien Se ve bien Déjame ver ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los guantes Me protege contra magia Y todo eso Perfecto Ahm ¿Qué más? ¿Dónde está? Esto Sí, sí Mayormente me protege Contra Contra la magia Eso no No está mal No está mal La verdad Ah, ok Por aquí tampoco hay nada Creo que era por aquí Aquí está el escorpión Este Ahm Ajá Oh, mira este ¿Qué cojones, socio? Mira qué coraje Me da eso Mira Qué coraje Eso es un error del juego No me vengan Con esa mierda, socio Error del juego No mío Ahm Vamos a ver Creo que esta es la zona Y Amigo delante Ok Me tiro entonces Ahm Ok Vaya amigo este Vaya amigo Que no quiere hablar conmigo Ni me coge la llamada Ni nada Ahm Socio Ven acá Ajá Ahí No Eh No me ataque Ahí Ajá Ahí Cuidadito Oh, oh Ok Ya me faltaste Repeto, socio Te voy a tener que matar Ahí Y esta es la zona Justa ¿Qué le pasa a esa espada, socio? En serio Esa hacha Ok Esta es la zona que yo estaba buscando Mira Aquí es donde está la estatua Que no me dejaba cruzar Así que Usamos una rama de antaño Oh shit Y ahora revive este Eh Y no lo puedo atacar No Espérate Quería hacer trampa Uno Dos Tres Adiós Adiós Espada larga En peligro de extinción Socio Shit Ahm Ok Pues esto es zona nueva Aquí Esta zona yo no la había Explorado Aquí tenemos Una ranita Hola Vino a decir Hola Muro ilusorio Delante Alma de guerrero Valiente Y hierba Cucular Mentiroso Eso no es un Muro Ilusorio Socio Destruyo esto Por si acaso Y ahora Bajamos Por aquí Ok Vine de por allá No Eso espero A ver Si 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 Ok Pues ahora Tenemos que cruzar O sea Tenemos que dar Un salto Del carajo Aquí A ver Ok Y tiene que ser Recto Ok 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 Ahí está Bien Visiones de enemigo ¿Cómo va a ser Un enemigo Aquí? Mentira Eso es mentira ¿Cómo va a ser Un enemigo Aquí? No A la barda Del caballero negro O sea Eso fue que Vinimos aquí En serio Ahm En serio O sea Que no vinimos A nada Vamos Un salto Bien Ok Pues ya está Todo Como exploramos Esa zona En dos segundos Socio En serio Este enemigo No pinta Nada Ahí O sabes Que Que más da Vamos a eliminarlo También Si Vamos a usar Una ¿Tú quieres vivir? Ok Ven Aunque tú no pinta Nada Tú no me dabas Nada A ver si das Algún objeto O algo ¿No? Ok Ven Ajá Ajá Ahí 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 Adiós Oh Espérate Dio una llave Este Dio una llave A ver si esa llave Es para La zona esta Que Que Exploramos Aquí abajo A ver Llave de colmillo A ver A ver Que dice Que bueno Que lo matamos Que es esto Afinidad De Afinidad Con el gigante Da acceso A la sala Del trono Bajo El castillo Oh Ok Llave De A ver Llave de hierro Llave Anticuada Llave de colmillo Una llave Con la forma De colmillo De una bestia Una extraña llave Con la forma De colmillo Una bestia Que tipo de aficionado Creería una llave Como esta Y que es lo que abre Sabes que Yo voy a intentar Abrir esa puerta De allá abajo Si no pues vuelvo Vuelvo a la No quedan enemigos Por aquí No Bien O sabes que Aquí hay Aquí debajo Hay una puerta A ver Donde era Entrando por aquí Hay una zona Que Aquí no entré A ver Una zona Bastante extraña Oh Oh Shit Espérate 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 Cuidado Eh Cúrate No Ahí Uh Espérate Que caí Como demasiado Oh Esta es la zona Esta Esta puerta Ok Pues llegué rápido Bien Pues para esto Oh Shit ¿Quién es esta? Hola Hola Oh Hablar Oh Esta habla y todo A ver Recoger objetos Fragmento de frasco Buenísima Buenísima A ver Hola De nada Soy Ornifex Ornifex Te doy una forma de gracias Pero no tengo nada Para ti En el momento No tiene nada Para mí ¿Qué morada? A ver Ornifex Pues tengo que mirar A ver ¿Cuál es el lugar De esta? Ok Pues ya está Está todo explorado Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos A seguir Con lo que estábamos ¿No? Espérate Espérate Ah Usamos la pluma Pum Bien Son exploradas Al cien por ciento Socio Ok Hasta la vista Baby Bien Vamos a destruir Esta partecita Aquí Para que no me envenenen Y Espérate Camino oculto Por tanto Intenta saltar Si Creo que es aquí Y sabes que Me voy a dejar caer Me voy a dejar caer Seguro que es aquí A ver Como Sabes que Yo voy a encender Una antorcha Aquí está Para ver Si puedo ver Mejor El camino ¿No? Ok Si mira Ahora se ve Bien Perfecto Ahora puedo abrir No tenía la llave Yo socio What? Entonces ¿Cómo se consigue La puta llave? Adiós Y debe de haber Un camino Por aquí Si no me equivoco O sea Una Una caída O algo ¿No? A ver Si Aquí está Mírala aquí Espero no Que no me pase Como a esto Ahí está Ahora Pongo mi escudo Porque no sé Qué va a pasar aquí Esta zona Oh mira Mira quién está aquí Si yo Mis pensamientos Están muy Descobridos Esta no puede Ni hablar ¿Qué es esta cursa? La pregunta Rina en mi mente Pero no tengo El foco Para responderla Ok Ok Loss Frightens Me No End Loss If I were told That by killing you I would be free Of this curse Then I would draw my sword Without hesitation Bitch Intenta No want to die I want to exist Ok bitch Pero No me amenace No me amenace Porque vas a sacrificar Tu vida En verde Ok Sometimes I feel obsessed With this insignificant thing called self Even so I am compelled to preserve it Ok Am I wrong to feel so Surely you do the same in my shoes Bitch Callate la boca ya Maybe we're all cursed Tu si esta maldita Al final te dejo hablando sola Ok Espérate Que aquí Esto esta lleno de trampa Aquí socio Espérate Tu Muere Y Ustedes Están esperando Que yo me vaya por ahí ¿No? Para Atacarme Ajá De ahí arriba Espérate Y a esto fue que yo vine aquí abajo O sea En serio What? ¿Sabes qué? Me voy a tirar por aquí Como un campeón Que campeón Que campeón Que campeón socio Es que hay que Hay como dos entradas Ahí Hay demasiada Ahí hay un truco Ahí está el truco Ahí está el truco Ahí es que está la llave Que tenemos que conseguir Sin duda Entonces Ok Y ok Me tiro por aquí Ajá Ah Está cerrado Ok Pero por aquí Veo que hay algo Veo que hay algo O no Parece que lo cogí Socio Entonces Ok Entonces ¿Qué coño Pasa aquí? Socio A ver A ver Si me tiro aquí Ok Ajá Oh Que aquí hay otra zona Socio Espérate Aquí Ajá Una zona Una zona Secreta Que hay por aquí Hello Hello Oh Oh shit Oh shit Estos son Los que tienen Las llaves Estos son Los de las llaves Socio Hermanos Espérate Espérate Ahí Devuélvanse ¿Sabes qué? Voy a tener que vencerlo Sin Sin ver nada No los veo No los veo No los veo Están a oscuro A ver Ahí vienen Ok Ah shit Esto me van a costar Un riñón Socio Destruirlo Ajá Shit Gigante De mierda Espérate Que me Me estás Empujando Ok ¿Sabes qué? De ahí no pase Shit Ahí se va Ven acá ¿Dónde vas Bitch? Es que yo Yo no veo Ni una mierda Socio A ver A alguien Le voy a dar Ahí ¿No? Ahí Ajá Le estoy dando A alguien No sé a quién Pero es que esto Es trampa O sea Si yo no veo Una mierda Socio Ok Socio Espérate Espérate No Espérate No Me mató No me dio No me dio Espera Espera Me mató Es que no No me va a matar Entonces Fuera de aquí Fuera de aquí Sale el gusano O aquí Ok Me puedo enconder aquí Si viene muy cerca Lo único que puedo pensar Es el Déjame A ver si puedo coger Un poquito A ver Ah No Oh O por aquí Oh ok Ok Espera Que hay un cofre aquí Ajá Anillo Hueso de dragón Fertificado Y anillo De No sé De gigante ¿Sabes qué? Vamos a ver Es su anillo De aquí adentro Podemos Destruir Esos enemigos En dos segundos A ver Ah No sé Qué De gigante Ah Aquí Aumenta La estabilidad Ok Hermanillos Hermanillos Tú me andas buscando A mí Pero ustedes no caben Por aquí Me gustaría encender Un antorcho O algo Esto me andan buscando Pero da igual ¿Sabes qué? Te estoy Da igual Tú eres tan grande Espérate Ahí Ven Que estoy aquí Pero tú no cabes Por aquí Espérate Que esto está más oscuro Socio Es que No sé ni dónde está la puerta Ok Mira un onde hay ahí Ajá Tú quédate ahí Tú quédate ahí Pendejo Que ahí Ajá No te preocupes Que ahí te voy yo a eliminar Así Así te lo merece Que te eliminen Socio Ahí Ahí Ya Ya te queda poco Ya Hermanito Lo siento Pero Es hora de morir Adiós Otro más Ahí está Tengo la llave olvidada Y el arma Uh Este también me daba El arma de un gigante Ok Hubiese tenido cinco Si 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 hubiese venido A matar esto Primero Antes que todo Pero bueno Igual maté al Vendrick Bastante fácil Así que Esta vez Vamos a usar Que estoy haciendo Vamos a usar La pluma Tenemos que volver A la zona Y ahora Ya si podemos Ahora si podemos Entrar a la zona Donde teníamos que entrar Ahora si Tenemos la llave olvidada Ajá Y aquí está el socio Que queríamos venir a ver Hola El primo de Gandalf Ajá El primo de Gandalf ¿Es lo que deseas Si Abandonar tu juramento Y unirte al El peregrino de la oscuridad Si Ok Ahora que viejo Sello del abismo Bien Has hecho un juramento Ahí estás Ahí estás Ahora Estás un juramento Del oscuridad Ok El oscuridad Te abriga Ok Los que trajeron A la oscuridad Están destinados A buscarlo Entiendo Pues ahí tenemos Un laberinto Señores O sea Un portal Que nos va a llevar A una Pequeña dimension Yo pensé que este episodio Iba a ser O sea Que podía incluir Todo En un solo episodio Pero Va a ser que no Porque Ya ustedes ven Se hizo demasiado largo Para conseguir Las cosas Y conseguir este malvado Porque yo no sabía Donde estaba Exactamente Así que Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Y el próximo Si vamos a andar Creo que son Tres portales Si son tres portales Que tenemos que Explorarlo cada uno Y encender algo Ahí Yo que sé Y ya luego Sale El enemigo Que buscamos Que Que es como Un ángel Así que El morador De la oscuridad Se llama Así que Nos vemos en el próximo Episodio Señores No te lo pierdas Porque vamos a A invocar Al Al Pendejo ese Y lo vamos a eliminar Chao chao Mi gente No olvides suscribirte Comentar Presiona ese botón Like o me gusta Y no te pierdas El próximo episodio Hasta la vista Y no te pierdas No te jajone No te pierdas Más que no te pierdas Gracias.